Así fue la hazaña del equipo diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana. Nuestra misión continúa, las familias mexicanas siguen saliendo de Ucrania. ¿Quién puso esto? Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter. Vamos a ver un pequeño video dura cerca de tres minutos, pero simplifica un poco del grandísimo trabajo que está realizando Relaciones Exteriores. Obviamente, el gobierno de México, de la mano de López Obrador, el mejor presidente del mundo. Creo que no hay dudas, ¿no? Porque poco a poco va demostrando su gran inteligencia y sobre todo su gran corazón. Vamos a ver este video que realmente vale la pena y mucho escuchar. Antes del alivio por saberlos sanos y salvos, existió el temor. Antes de la seguridad de verlos descender por la escalerilla del avión de la Fuerza Aérea Mexicana, hubo incertidumbre. Existieron las dudas, pero también mucha valentía y interés. La historia de la operación conjunta con la que la Cancillería y la Secretaría de la Defensa Nacional completaron el 4 de marzo. El rescate de más de 80 personas de la guerra en Ucrania es una gesta de valentía y visión de Estado. Desde el 16 de febrero, cuando la guerra era apenas una amenaza. La Embajada de México en Ucrania movilizó a un grupo de mexicanos a Ivano Frankivsk, poblado en territorio ucraniano, lejos de la capital y cerca de la frontera. Nueve días después, los llevó al puerto fronterizo de Siret, en Rumanía. Sentimos una primera sensación de alivio. El 20 de febrero, el canciller se comunicó por videollamada para escuchar las preocupaciones de nuestros connacionales. Muchas gracias a todos y a todos. Aquí estoy pendiente de ustedes. Pero muchos mexicanos permanecían aún en Ucrania. Los bombardeos y ataques comenzaron a multiplicarse. Nuestra embajadora, Olga García Guillén, tuvo que guarecerse en el sótano de su residencia en Kiev. Y desde ahí, entre el sonido de sirenas y bombas, organizaron un nuevo operativo de salida. A pesar de las vicisitudes impuestas por el estado de emergencia, la escalada de combates, la escasez de combustible y el cierre de carreteras, la embajada logró organizar el viaje el primero de marzo. La víspera, personas mexicanas y familiares directos de nacionalidad ucraniana, llegaron a su casa. Durmieron bajo el mismo techo con el sonido de la guerra a lo lejos. Al amanecer, ellos y otros que fueron llegando después, enfilaron hacia el sur, sin plena certeza de que llegarían a su destino sin ser atacados. Hubo que franquear retenes y rodear ciudades cerradas. El camino, de menos de 600 kilómetros, se completó en más de 18 horas. Cruzaron la madrugada siguiente, como el primer grupo, por el puerto fronterizo de Siret. Entraron a territorio rumano bajo una nieve copiosa y entre tiendas de campaña dispuestas para refugiados. Los recibió un equipo encabezado por el embajador de México en Rumania, Guillermo Mordorica. A los dos grupos se les trasladó en autobús a Bucarest, a siete horas de distancia. Pasaron su última noche en Europa, en un albergue de refugiados, acondicionado por la alcaldía de Bucarest, donde fueron revisados por un médico militar mexicano. La diplomacia mexicana negoció para evacuar de la zona de conflicto a tantas familias mexicanas como fuera posible. El regreso se hizo largo y pesado. Fueron 21 horas de vuelo para llegar a tierra mexicana. Finalmente, el 4 de marzo, aterrizó el avión de la Fuerza aérea con 81 personas a salvo del conflicto. En estos tiempos sin precedentes, el gobierno de México, por instrucción del presidente, trabaja día y noche para proteger a nuestros connacionales en la zona de conflicto. Con valentía, entereza y experiencia, cumplimos con nuestro deber de velar por las y los nuestros. A nuestros connacionales, bienvenidos de vuelta a casa. Le agradezco a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Gobierno de México y a la Embajada de México, representada en Ucrania, todo ese gran equipo, por todo el apoyo que nos han dado. Gracias, México. Ahí veíamos el video, ¿no? Realmente se nota y muchísimo el gran esfuerzo que está realizando el Gobierno de México para rescatar, ¿no? Como dice el principio del video, a muchas familias no mexicanas que tristemente se tienen que ir por fuerza mayor, ¿no? Sabemos muy bien que este conflicto entre Rusia y Ucrania, en el medio hay mucha gente. Por eso mismo, muchos mexicanos, obviamente, decidieron volver a su país. Por eso mismo, la Fuerza Aérea Mexicana está realizando un trabajo más que importante. Marcelo Ebrard también en su cuenta de Twitter puso esto. Guillermo Ordórica, recibiendo en Siret, Rumania, a Liliana Monarres y su familia, incluyendo a Budi, feliz día de la familia, desde México. Abrazo, obviamente, incluyendo a Budi, su perro. Y se nota que está más que feliz la familia, ¿no? Y es súper entendible, como les dije al principio. Lamentablemente, por fuerza mayor se tienen que ir. Y esto no es estar en contra o a favor de otro. Es simplemente cuidar a su familia. Por eso mismo, López Obrador está haciendo este grandísimo trabajo con la Fuerza Aérea Mexicana. Repito nuevamente, no es estar a favor ni en contra del otro. Simplemente, es cuidar a las familias mexicanas. Creo que es así. Y aparte, México siempre fue un país muy solidario, muy humano. Persona que lo critique por esto o por lo otro, tendría que lavarse la boca con jabón, ¿no? Repito, una y un millón de veces. México es un ejemplo a seguir. Simplemente eso, gente, dejen su like, compartan, que ayuda un montón. Abrazo, gente. Se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!